Nosotros tenemos a Sandro Ramírez, él es disputado para el MAS de la Alarcista. ¿Cómo está, Sandro? Tenga usted buenos días. Gracias por su tiempo. Españero Brian, muy buenos días. Saludar al programa Hola País a nivel nacional y especialmente un saludo cordial a nuestras organizaciones sociales del país y la ciudad del Alto. Sandro, muchas gracias. El expresidente Evo Morales el día viernes en la UCAEñe confirmó que él es presidente del MAS y que también es candidato al MAS. ¿Qué piensa de eso? Bueno, primero respetamos decisiones o determinaciones que se lleven adelante de una organización social, pero sin embargo hay que aclarar dos aspectos que son muy importantes. Un ampliado no se lleva con dos, tres, cuatro, cinco organizaciones sociales, tomando en cuenta que el movimiento al socialismo tiene nueve direcciones nacionales y dentro de las cuales tenemos en cada departamento las departamentales regionales como movimiento al socialismo. Por un lado. Por otro lado están las organizaciones sociales que deben ser partícipes. Lamentamos mucho el hecho de que en realidad nuestro expresidente Evo Morales esté perdiendo convocatoria porque lo que tenemos que ver, el ampliado que se ha llevado adelante la semana pasada acarece de participación, un coliseo ya vacío. ¿Qué significa ello? Creo que la desesperación hace mención de que él sería el único candidato. Para ello tiene que suceder el ampliado de todas las organizaciones sociales y especialmente a la cabeza del instrumento del movimiento al socialismo, en este caso del presidente del movimiento al socialismo. Cosa que todos saben muy bien que el Tribunal Constitucional habría reconocido ya oficialmente el Congreso de la Ciudad del Alto y no así la de la Ucrania. Entonces hay que ser respetuosos. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de las determinaciones y decisiones y a la cual también el Tribunal Electoral le ha hecho conocer al Tribunal Constitucional de que se emita la nota oficial para que el Tribunal Electoral reconozca el Congreso de la Ciudad del Alto y así el señor Gerardo, en este caso Grover García, sería el presidente del movimiento al socialismo, sin ir a pelearnos dentro de cada uno de nosotros como militantes del movimiento al socialismo a nivel nacional. Sandro, usted me hablaba de que la reunión por ahí de que tuvo el exmandatario Evo Morales simplemente cuenta con cinco o seis federaciones del trópico. ¿Cuántas organizaciones estamos hablando que conforman al MAS y PSP? Bueno, lo que tenemos que aclarar somos más de un millón de militantes, por un lado, y por otro lado están los presidentes departamentales del movimiento al socialismo, los presidentes regionales, municipales, o sea, es una estructura bastante grande el movimiento al socialismo, ¿no? Pero sin embargo, cuando se ve una reducida cantidad, lamentablemente ahí ve que en realidad ha perdido convocatoria nuestro expresidente Evo Morales, en las cuales creo que le están abandonando muchos que en realidad en su momento pareciera que en el fondo solamente ven interés más personal que un interés que sea social, colectivo, dentro del movimiento al socialismo, y eso impide que en realidad se tenga que ver de una manera positiva o las propias aseveraciones de nuestro expresidente Evo Morales, porque en esa concentración, podemos decirlo de esa manera, de las seis federaciones, porque para nosotros no creo que haya sido un ampliado del movimiento al socialismo, porque es un ampliado lo que se ha mencionado, que se iba a llevar, entonces creo que también ahí hay desesperaciones al decir claramente que es el único candidato, cuando saben bien ellos los militantes, que los candidatos para presidencias van a salir de un ampliado nacional, ¿no? ¿Quién va a ser conocido? ¿Quién va a ser? ¿Diputado? Diputado, ¿cuándo es ese ampliado? ¿Tienen ya decidido quién va a ser el presidente, bueno, o el postulante a presidente, pero también me gustaría preguntarle quién es exactamente ahorita el presidente del MAS y PSP? De acuerdo al Tribunal Constitucional, el presidente sería Grover García, de acuerdo a la resolución que haya reconocido el Congreso de la Ciudad del Alto en la última determinación. El Tribunal Electoral le ha pedido claramente al Tribunal Constitucional que remita el reconocimiento para así hacer conocer legalmente de acuerdo a nuestras normas que tenemos y respeto propiamente de nuestras autoridades que tenemos como uno de los estados que tiene Bolivia en VED. Bien, quiero agradecerle, Sandro, también a tiempo de anoticiarle que tenemos también al diputado Daniel Rojas, justamente para que pueda darnos la otra parte de la versión de lo que estamos conversando con usted. Tenga usted buenos días, Daniel, gracias por aceptarnos la invitación acá a Habla País. Buenos días, buenos días, estamos acá para hacer un análisis y gracias por la invitación. La pregunta para usted, Daniel, ¿qué se resolvió en la reunión del viernes en el Laucaeña? Aclararle al coleguita, pareciera que no le, por lo menos como diputados, debemos dar una leíta, una pasadita a nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional no está por encima de nuestra Constitución, coleguita. ¿Ya? Quien reconoce a Evo Morales como presidente del MAS, la ley de partidos políticos, la ley 1096, es justamente el Tribunal Supremo de la Talco, coleguita, no el Tribunal Constitucional. Lo otro, la reunión de máximos dirigentes a nivel nacional se llevó en la OCAIN, no un ampliado, colegas, infórmese, por lo menos vea Causacho Uncoc, ya, quienes han estado presentes en este ampliado, justamente han sido direcciones departamentales de uniones, se han hecho una invitación amplia hasta a ex dirigentes del movimiento al socialismo y del pacto de unidad, quienes han sido ex ejecutivos de los culturales, ex ejecutivos de la única, entonces en esa reunión, que se ha llevado en la OCAIN, se ha definido justamente definir estrategias y preguntar qué es lo que va a pasar con nuestro MAS y PSP, ¿no? Porque hay unas sentencias de promedio que dicen que reconozcamos, que el Tribunal Constitucional tiene que reconocer a García, preguntaron ahí qué es lo que vamos a hacer, las resoluciones de ahí se han dicho, vamos a hacer una defensa férrea de nuestro instrumento político, porque este instrumento no es un partido político cualquiera, y no cualquier aventurero de noche a la mañana va a llegar agarrándose del Tribunal Constitucional y se va a querer adueñar de nuestro instrumento, porque el instrumento no tiene dueños, ya son justamente un instrumento para llegar al poder de nuestras organizaciones sociales. Entonces, el otro punto, se ha dicho respetar justamente la candidatura de quien encabeza las encuestas, las encuestas no las hacen los masistas, las encuestas no las hacen afines a Evo Moral, las encuestas las hacen la misma oposición que son anti-Evo, y que han dicho que lamentablemente para la oposición el 26% apoya todavía a Evo, el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, yo creo que el Gobierno Nacional, a través de sus títeres, que son algunos colegas diputados, a través de sus títeres que tiene el Tribunal Constitucional y el órgano judicial, a plan de sentencias, están queriendo gobernar vivas. Y eso se da cuenta todo el pueblo boliviano. Por eso Luis Arce no saca ni un 2%. Conteo. ¿Qué dice, Sandro, con respecto a lo que acaba de emitir Daniel, el diputado Daniel? Bueno, primero, Brian, desconocía que iba a ser tal vez la participación de otro colega que sea del propio Partido Movimiento Socialismo. A mí me hubiera gustado debatir con uno de la oposición, que voy a debatir con alguien que no sabe y no ve más allá, parecieran vendados los ojos y quieren hablar... Sandro, ¿no es del partido, Daniel? No parece. ¿Usted se refiere a que Daniel no hace parte del MAS? No, a mí me hubiera gustado debatir con uno de la oposición, debatir cosas culturíferas que sean en beneficio del país. Pero, sin embargo, cuando él se refiere a decir de una palabra, de una manera tal vez irrespetosa, coleguita, yo no sé si alguna vez ha estado dentro de las dirigencias, porque en realidad debe haber respeto antes de cualquier otra cosa. Primero, mi saludo al colega diputado Rojas. En segundo lugar, nosotros vemos y sabemos y estamos convencidos que en realidad lo que está llevándose adelante es una gran mentira, que le están mintiendo al expresidente Evo Morales, porque saben bien que ellos, que si no gana el expresidente Evo Morales, ellos no saben dónde van a caer, porque en realidad lo único que hacen en este momento es mentirle al país entero. Y ustedes han mostrado mediante los medios de comunicación que ese coliseo estaba vacío, por un lado. Por otro lado, cuando dice que el único tribunal electoral es el que se conoce, y he hecho mención claramente que el órgano electoral ha pedido al Tribunal Constitucional que se remita con una nota para hacer ese conocimiento correcto, cuál de los dos congresos han sido correctos dentro de la Ciudad Alto o la de la Ocaeña. Por otro lado, es muy importante aclarar que también, debo recordarle que el día de ayer, en una de las federaciones de Cochabamba, han proclamado al señor Andrónico Rodríguez como candidato. Yo no sé cuál es el tema de apresurarse tanto en este aspecto. ¿Sabes, compañero, colega Daniel, que en el mes de marzo recién empezamos y arrancamos la época de la campaña electoral? En este momento lo que deberíamos estar haciendo es gestión, atender a la población, tener los problemas que se tiene a nivel nacional. Lo único que hacen en este momento es desprestigiarnos entre nosotros y estamos haciendo favor a la derecha, que de verdad no corresponde. Cuando ellos hablan y dicen que nosotros no conocemos o no sabemos, realmente, claro, ellos han vivido la política, porque yo vengo de una carrera sindical que he hecho muchos años, que hay principios y lealtades, y creo que en realidad no se ve ese punto de vista. Pero, sin embargo, es muy importante, compañero Brian, que nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es, en este caso, de hacer gestión para, de esa manera, atender la demanda que tiene el pueblo boliviano. Nos enfocamos en algo que en realidad damos a conocer a la población boliviana, de una pelea interna que en realidad a la larga va a pesar mucho, porque en realidad, tanto como el colega Daniel, como mi persona, seguramente nos van a decir, como usted decía, de la laivista a la arcista, cuando el movimiento socialismo es uno solo. Y no deberíamos de ir en ese tren, que en realidad lo deberíamos haber buscado, la unidad. De este empleado yo pensaba, se decía, que iba a haber sorpresas. La sorpresa debería de haber sido buscar la unidad sobre toda la diferencia ideológica que se tiene entre cualquier otra autoridad o exautoridad que se tiene a nivel nacional o a nivel departamental, seccional y respetar los criterios de derecho que tiene cada una de las autoridades.